Bueno, estamos acá desde la población Emilio Guidi. Usted me verá por qué estoy tan iluminado. Por favor, camarita, muestre a las personas con celulares. No es un concerto de Yankee, sino que estamos desde la Emilio Guidi en una fiesta cultural que se realizó en la primera semana de diciembre. Venimos a ver los entretelones y a dejarlos a ustedes invitados a que participen en este tipo de actividades que le hacen bien a la ciudad. ¿Dónde nació esta idea de crear este evento cultural acá en Emilio Guidi? Nace desde la inquietud también de pintar y como artista visual y pintor urbano contribuir también a la cultura y al arte de Linares, de la comuna y ahora que se va materializando en el primer museo de arte público a cielo abierto población Emilio Guidi del Festival Sudaca Tropical, carnaval de calor, color y sabor. Félix, bueno, sabemos que tiene una carrera de solista. ¿Qué pasó? Félix, bueno, ¿estás iniciando una aventura solista en solitario en la música? Así parece, estoy ya recién tabulando las composiciones, pero también con toda la fuerza, con los choros del canasto también. ¿Y cuándo podríamos tener primeros avances musicales hechos? Ya pronto por las redes sociales. Félix Villarrio en Instagram. No sé si ese, pero algo así. Bueno, vemos como ni siquiera se sabe sus propias redes sociales. Arroba Feluco. Ese es. Feluco, Feluco, arroba Feluco. Así que lo podés encontrar en las redes sociales. Yo en nombre de Bien Linares te pido disculpas por la bauférrima iluminación que te trajimos. La verdad, el director acá se le ocurrió la brillante idea de pasar los focos. ¿Sería hueón? Será colocarlo así alrededor de mi cuello. ¿Se ve? Ahora mira, a la cuenta de tres. Uno, dos. La cuerda mágicamente atraviesa mi cuello. Ahí tenés que ponerle aplauso abajo de las manitos que salen. ¿Hace cuánto te dedica la magia? Como del once años más o menos. Y recientemente estaba haciendo un chopa a los niños. Igual tuvo todo bonito, salió todo bacán. Vemos en el fondo que están haciendo piruetas. ¿Cómo se llama este arte? Sí, normalmente se hace con banderas, con pajaritos y también se hace con fuego. Primero empecé con las banderas y después al fuego, porque es como lo más difícil. No toda la gente llega y lo pesca como si fuera cualquier cosa fácil, en realidad. Y tampoco una técnica fácil de ocupar. Si no, preguntemos la Tiago. Me cagaste igual. Nos encontramos ahora afuera del taller de pintura del Sudaca Tropical. Bueno, ¿qué te motivó a participar en esta actividad acá en Linares? Estos momentos de encuentro con otros artistas. ¿Partiste en Perú y has recorrido parte de Sudamérica o estás tu primera incursión en el extranjero? No, sí, ya fui a Latinoamérica y también pinté en Francia, en Bélgica y en España. ¿Qué mensaje quisiste esplamar en tu colaboración acá? Ahora estamos haciendo un homenaje a Violeta Parra con mi compañera de Bolivia, porque Violeta fue alguien que nos inspiró mucho por su recopilación, por su trabajo sobre el arte popular, sobre la música tradicional y es algo que nos motiva a las dos. Entonces estamos haciendo un homenaje a la Violeta. ¡Suscríbete al canal!